Me llamo Sergio Vita Rafael Cantero, el mejor taxista de la ciudad Encantado, encantado, soy Leon Se conocen en la ciudad como Molina en sopas Si corres tú, me corro yo Voy a ser tu puta sombra en esta ciudad Molina Sin querer me doblarás una tetita Vas a acabar justo ahí Allí al final Que no muerdo, quiero verte las caras de la mente Hola, buenas Hola, ¿y es de quién es? La verdad es que tengo que contarte un par de cosillas Gracias por ser mi padre que nunca tuve Ahí, ahí está perfecta ¿Tú tienes pensado tener algo futuro conmigo? La verdad es que tú me gustas de verdad, Melen Yo confío en vosotros más que en nadie, ¿lo sabéis? Que somos como hermanos, macho ¿Qué es? A mí no me importa lo que hay en el futuro Mientras lo afronte contigo me da igual Voy a dejar que nadie más te ponga un puto dedo encima Esto no ha sido culpa nuestra, macho No me jodas Te llevamos cuantos bancos sin que nos pillen, macho Uy, ¿quién ha ido, tío? ¿Nadie? Tienes tres segundos para decirnos la verdad ¿Qué coño haces, Kar? Vete y se va Dos y tres No voy a seguir más con esto Eh, chicos, chicos, tranquilos, 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 tranquilos ¿Estás con nosotros o estás con ella, Melena? ¿Pero qué has hecho, hijo de la gran puta? ¿Qué haces? Estoy muerta por tu culpa No estás solo No estás solo Estoy agarrando el gatillo, tío Estoy agarrando el gatillo, tío Ahora dispara Ahora dispara Es lo único que necesito Melani, por favor Si me la traes, le cuento lo que haga falta Lo siento, Melani Yo solo quería estar contigo No estoy preparado Nadie lo está nunca No podemos elegir nuestro tiempo La muerte da sentido a la vida Saber que tus días están contados Que tu tiempo es corto No sabes que puedes contar conmigo A mí me da miedo ¿Me da miedo? ¿Por qué? Sí, imagina que puedo perderte Y si el pasado se convierte en presente Más aún En el fondo No eres mala persona Y lo sé No has cambiado la vida, Electra Pero yo no te puedo mentir A ti no Este es un secreto que llevaba conmigo Y con esa máscara Estoy pensando en el libro de la ciudad Para siempre, Electra Escapé de mi pasado Sin un destino Ahora Donde quiera que acabe Siempre será contigo Somos familia No abandonamos a nadie En tiempos de crisis Debemos encontrar el modo De cuidar los unos De los otros Escúchame, Molina Estoy contigo hasta el final Pero una cosa No es hermosa Porque dure Es un privilegio Estar entre ellos Y no es hermosa Y en vez De notificance Será que lo querive Buen Muchas docente Temo Lo O T�도